La tercera ronda de clasificación de la Champions League Por medio de su cuenta de Twitter, el equipo donde milita el portero Guillermo Ochoa dio a conocer el resultado de cómo quedaron los partidos tras la ceremonia que realizó la UEFA en John, Suiza Asimismo, el organismo reveló los otros enfrentamientos, donde las eliminatorias de la tercera ronda se disputarán, para la ida, el 7 y 8 de agosto, mientras que la vuelta será el 14 del mismo mes El Benfica debutará contra el Fenerbahce la ronda previa a la Champions League, donde el Slavia y Dinamo protagonizarán la otra eliminatoria entre los equipos que pasaron directamente a esta fase Más noticias en MSN La tercera ronda de Guillermo Ochoa ya definió su futuro en Europa a las atajadas de Ochoa ante Brasil Fuente Adrenalina La tercera ronda de Guillermo Ochoa